Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad Si señor, la injusticia tu quebrantas Si se humilla tu heredad Si cantalo otra vez Llenas nuestro hogar de danza Si señor, de tu gozo la ciudad La ciudad La injusticia tu quebrantas Si se humilla tu heredad De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Tu luz vence las tinieblas Tu luz vence las tinieblas Agrandar ante la cruz Si señor, llena tu gloria la tierra Como el mar Como el mar en pleno De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor ¡Cántalo mi hermano! De los montes a los bares De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor ¿Cuántos creen que la luz de Jesucristo Vence todas las tinieblas? ¡Miro! Tu luz vence las tinieblas Al andar ante la cruz Señor, llena tu gloria la tierra Sí señor Jesús Como el mar en pleno De los montes De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los montes a los pueblos Ya te cantan con amor De los montes a los bares Ya se escucha el clamor Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Aleluia 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 Cantamos Aleluia Aleluia Si levanta tu voz Aleluia 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 Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor De los pontes a los barrios Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor De los montes a los barrios Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Te cantan con amor Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Jesús, Jesús Te cantan con amor El Rey, al Rey, al Rey, al Rey Con amor Siempre, siempre Oh Oh ¡Suscríbete al canal!